Bueno, vámonos a nuestra sección de tanatología, la doctora licenciada Alejandra Montes de Oca, ya está lista y preparada, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenida. Muy bien, con un tema, pues, este, muy a la, al acorde a estas navidades. A esta pandemia. A esta pandemia, este, bueno, el tema es una navidad sin ti. Sin ti. Pero, desgraciadamente, nunca hemos tenido tantas pérdidas, este, de seres amados, como este año, y de trabajo, de, pues, económicas. Hemos tenido un año de muchísimas pérdidas. Pero, ¿Qué vamos a hacer en esta navidad? ¿Qué, este, cómo le vamos a hacer? Bueno, mi recomendación o mi orientación puede ser, si vivan su duelo, tenemos todos los sentimientos, sobre todo, de por sí, ya en navidad y en estas fiestas, tenemos los sentimientos a flor de piel. Ahora, imagínense cuando tenemos una pérdida, ya sea de un ser amado, pérdida del trabajo, pérdida de económica, este, y de muchas otras pérdidas que este año ha sido especial, este 2020, nos ha marcado y nos marcará para toda la vida a una generación, y no se nos olvidará. Entonces, este día en especial, yo les aconsejo que, ¿Por qué no reunirse con su familia? Si ya estaban acostumbrados a hacerlo, reúnanse, y por qué no decir salud por la persona o el ser amado que haya partido. Es muy importante, dense permiso que sus sentimientos salgan, que si se tienen triste, pues, lloren juntos con los hijos, con los nietos, y sobre todo, una cosa muy importante, no voltien a ver a su persona que se fueron o con la cabeza triste, porque entonces se están perdiendo de muchísimas cosas que están a su alrededor, como son el momento de la convivencia con sus hijos, con sus nietos. Ellos no tienen por qué, este, pasar, sí, que entiendan que se está triste porque se perdió un ser amado, eso es muy importante que ellos también los entiendan, y que la vida es así, la vida es una, este, un paréntesis entre el nacer y el morir, y así es poco a poco como nosotros que estamos ahorita aquí, no sabemos si la próxima Navidad somos los que vamos a faltar, y entonces yo, yo, a mí me gustaría que digan salud por esa persona que nos enseñó tantas cosas buenas, tantas cosas positivas, y eso es súper importantísimo, que digan salud, y lo recordemos, y lo honremos como a él le gustó, le gustaría que nosotros estuviéramos en ese momento. Siempre traerlo en la mente, pero en la mente con cosas bonitas. Exactamente, ya no los vamos a regresar. No. Ellos ya están arriba, sí, posiblemente felices y contentos, y nosotros estamos sufriendo, pero hay que seguir adelante. Así es. De veras, y hay que recordarlos para bien, y estar siempre con ellos. Así es, recordar, recuerden que siempre va a estar con nosotros, porque somos energía, siempre van a estar con nosotros, recordar las cosas bonitas. Positivas. Positivas, el legado positivo que nos dejaron ellos, que es muy importante, porque todos, todos, todos hemos dejado un legado, y tenemos en esta nuestra obligación, dejar huella en este mundo y en esta tierra. Entonces, pues decir salud por todos los seres amados que han partido y que nos han dejado una huella en nuestro corazón. Y decir feliz Navidad a todos, a todos ustedes. Igualmente, mi muñeca. Muchísimas gracias. ¿A qué teléfono nos podemos comunicar contigo? Con muchísimo gusto, si tienen alguna duda o algo, márquenme por favor al triple tres cuatro nueve seis cincuenta y cuatro cincuenta y seis, y los invito a visitar mi página en Facebook, estoy como amo amo guión medio tanatóloga. Me gustaría mucho estar con ustedes y acompañarla en esta etapa tan difícil que todos estamos viviendo. Gracias Alejandra, que te vaya muy bien, saludos a la familia, muchísimas gracias.